¡Aaah! Que me anda consumiendo la pasión Por amar a esa chica Hace ya tantos meses Que me fui de su lado Pero noche tras noche Me soñaba en sus brazos Mete el pie dele duro Compañero taxista Le daré una sorpresa Viera que linda chica Amigo, no me obligue a ir deprisa Que traigo llantas lisas Mi taxi ya está viejo Y además Hay demasiada brisa Déjeme hablarle un poco De la mujer que amo Es una muñequita De cabello rizado Yo también tengo novia Y estoy enamorado Se le ha ganado a un compa Que se fue al otro lado Y dime mi amigo Hace mucho que ande usted fuera Sí mi amigo Mucho Vieras cuanto la amo Pero Pero cometí un error Amigo, le confieso que jamás Le mandé algún recado Le mandé algún recado Yo me partí la vida en trabajar Pero ya he regresado Y he juntado la plata Para poder comprarle Aquel vestido blanco Y con ella casarme Y con ella casarme Mete el pie dele duro Compañero taxista Le daré una sorpresa Viera que linda Viera que linda chica Amigo, yo también le quiero hablar De la mujer que amo Un tiempo se le fue el puro llorar Más me la fui ganando Deténgase mi amigo Cóbrese la dejada Pero que le sucede Aquí vive mi amada Lo sospecha hace rato Ya sé que le he perdido Desde la media vuelta Se lo agradezco amigo La dejo entre sus brazos Y cuide la buen hombre Cuando nazca mi hijo Yo le pondré su nombre